Aterrizaje Seguro A algo Donde podamos simplemente saltar Y ya está Y supongo que estaremos bien con ello Anyway Para ello obviamente Vamos a llevar caída equilibrada Tras caer desde cierta altura Tus reflejos felinos Reducen el tiempo Reflejos felinos Reducen el tiempo que tardas En recuperarte un 75% Y el volumen de los gruñidos Al aterrizar un 100% Empiezas a correr un 150% De tu velocidad normal Durante un máximo de 3 segundos Causa el efecto de estado de atamiento Durante 40 segundos No puedes usar caída equilibrada Mientras sufres agotamiento Y no te recuperas el efecto de estado de atamiento Mientras corres Una perk de agotamiento Antes era la que estaba más rota en el videojuego Ahora pues Tristemente es una perk simplemente normal Que funciona como debería haber funcionado siempre Honestamente Lo siento mucho Le duela a quien le duela Yo creo que caída equilibrada Nunca debería haberte dado El 75% de velocidad de recuperación Tras una caída Incluso cuando estaba en agotamiento Por otra parte Llevamos vigilia Para que nos recuperemos del agotamiento Un 20% más rápido Es decir Si estos son 40 segundos Serían 32 segundos Lo que tardaríamos en recuperarlo Vamos a llevar oportunidades Porque es una de mis favoritas Actually en el videojuego Nos permite ver las auras de pales y saltos A menos de 20 metros Ok Y una vez Pues saltamos O tiramos un palé Se ponen un tiempo de recarga Durante 20 segundos No me salía La expresión que quería decir Así que Esto lo llevo principalmente Porque hay algunas zonas En donde no sé dónde están las ventanas Porque no suelo saltar por ventanas De Yo que sé Digamos Hallonfield O lo que sea No suelo saberlo Así que Oportunidades puede estar muy bien Para utilizar nuestra caída equilibrada Y por último Voluntad de hierro Porque también es otra de mis Pero favoritas Ya que No hacemos ruido Cuando estamos heridos Lo cual es bastante Bastante bueno Actually Para asegurarnos De que hay una zona Bueno Generalmente siempre va a haber Una zona De que nos podamos tirar En prácticamente Todos los mapas Así que Ya Let's go A ver Aparentemente Porque he terminado esta partida El demo al que me he enfrentado Ha jugado de una manera Hiper hiper extraña O sea Parece que tiene 100 horas Al videojuego En plan No sé Qué estaba haciendo Pero bueno He intentado forzar Las caídas Y me he tirado Tres veces En la partida Pero Supongo que lo que tengo que hacer Es caer tres veces Con la perk ¿Verdad? Porque Lo he hecho tres veces Lo que pasa que solo se me ha activado De hecho ¿Qué coño? Lo he hecho cuatro Pero solo se me ha activado O sea Solo he activado caída equilibrada Dos veces Así que supongo que tiene que ser eso ¿No? O sea Esa es la cuestión Lo cual no me parece No sé Me parece un poco exagerado Como desafío O sea Son tres persecuciones En donde tienes que huir Con caída equilibrada Y caer con caída equilibrada I don't know Tampoco siento que tenga Como mucho sentido ¿No? Es como Bueno I mean Supongo Pues Vale No he terminado el desafío Así que Sabiendo ahora Cómo funciona Vamos A la primera partida So Mora de maternal Bosque rojo Déjame sentarme bien El bosque rojo Al final Bueno La morada maternal Más bien Tiene la estructura central Así que tendremos que Bueno Jugar alrededor De la estructura central Vale No sé Stealth Eh Freddy Oh Eso Suena So Bad No sé Por qué he venido por aquí Cuando sé que tengo que ir para allá Pero bueno Vamos a ver Hello Dwight Dwight Ah No me estaba persiguiendo Así que no cuenta esta Ya hemos me quedado bloqueado Supongo que simplemente Esperaré con vigilia A tenerla de nuevo Y ya está También recuerden que Esta ventana también me sirve Esto es para lo que Tengo oportunidades Más bien Para saber dónde está Este tipo de ventanas Y tal No tiene ruina Lo cual Agradezco Honestamente Tiene la rope esta Que hace que vayamos Súper súper lento Haciendo cosas Dough Mientras estemos en los sueños Así que Una de dos O pierdes Mucho Del generador Para despertarte O tienes que ir A no sé En dónde A despertarte O Yo que sé Polla Freddy Está Overtune Completamente Es un killer Que tiene Absolutamente Todo Y para ser sincero No me parece Ni medio normal No creo Que debo hacer De esa manera No creo Que debo funcionar De esa manera Para nada O sea Tiene un TP Tiene addon Súper fuerte Tiene la Esta De que te tienes Que ir a despertar O de que tienes Que darle información Y además perder Como Trabajo en un generador Por 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 esta mierda También Lo tiene todo Tiene Poder de persecución I don't know Puede no tener Directamente Un radio de terror Lo cual hace que Borrow time No funcione Mientras estés dormido Pues porque he ido A la clave Yo no iba A curar That's ok I mean that's fine Pero total Como me termino Dormiendo igualmente Creo que por ejemplo Freddy no debería Dormirte automáticamente Creo que deberías Dormirte por cada golpe En su lugar Pero bueno Que ustedes me entienden Que al final O sea No sé Para mí Freddy Es como top tier De este videojuego Porque tiene absolutamente Todo lo que necesita Para ganar Cuando digo todo Digo todo Supongo que tengo Que tengo que venir Y salvar Tanqueo el golpe Por aquí ¿Me persigue? No sé si eso ha contado No sé si eso ha contado I'm so depressed Creo que eso es el Teletransportarse A un yen ¿Verdad? No, un poco igual Dar la información ahí No sé si eso ha contado Exactamente con balanced Espero que sí Honestamente También tengo eso Terminamos el generador Primero y luego nos curamos Supongo Estoy muerto Ni siquiera lo veo Es tan puto oscuro El este de los sueños Que ni siquiera lo he visto He imaginado Que vendría por allá Pero a lo mejor Como que volvía Por esta zona He jugado mal La doble ventana Pero también te digo Es que No sé tío Este personaje Es tan Basura Jugar contra este personaje Y de verdad No quiero ser Hiper whiny Pero ¿Qué coño No tiene Freddy? No está al nivel De por ejemplo Legion O Deathslinger O Pyramid Head Que es como Ok Estos personajes Bueno Legion no Legion es molesto Porque es molesto Y punto ¿No? Pero PH y Y este otro personaje Y Deathslinger Lo que hacen es ganar En el uno contra uno Porque están Hiper overtión En el uno contra uno ¿No? En plan No puedes perder En ese uno contra uno Digamos Déjame Déjame despertarte primero Despertarte es mejor Ah Wait ¿Estás despierto? That's weird Ok Pobre Dwight Solo me quería curar I mean it's fine Pero no sabía Que estaba despierto Wait No está despierto Tengo que curarte Antes de despertarte That's so stupid ¿No? Debería haberle despertado Bruno Está cerquita Voy a ver si decide Perseguirme Oh wait ¿Qué es esa roca? Ja Hora de salvar It's fine Ok I mean no tengo Absolutamente nada Ninguna estructura Verdaderamente Donde pueda jugar Alrededor de ello Pero bueno Creo que esta Es mi primera O mi segunda caída Con balance De nuevo Simplemente Es que Estoy jugando Super mal En persecuciones Pero recuerden Que es simplemente Porque necesito Forzar el balance De una u otra manera Necesito forzarlo Es triste de cojones Pero es que es lo que necesito Hacer Voy a despertarte Para que me cures Más rápido Que esto tarda menos Es curioso Es curioso Como los personajes Como que Se quejan En plan Están como Pues dando Esos grititos O estoy herido Cuando los estás despertando Lo cual no tiene Ningún tipo de sentido En mi opinión Pero bueno Vale a ver Le hemos dado dos ganchos Hay algo de esto aquí Si Muy bien Supongo que es una buena idea Soy imbécil I'm so sorry Simplemente he dejado De ¿Vas a perseguir a mi? Ha decidido ignorarme I'm so depressed Dude Voy a salvar a esta señora Pero I'm so depressed Con la tontería Tengo un montón de altruismo En verdad Estoy por Ni siquiera curar a la Claudette Mejor terminamos el gen Y ya está Puntitos Pero es que claro Necesito la atención De este señor Todo el rato Y La mejor forma de ello Es Pues Básicamente no No estar en generadores Que están en Narnia ¿Saben? Se está teletransportando Supongo que Se Salvaré aquí Y ya está No había una puerta Por aquí Vale En plan Pensé que estaba flipando Por un momento Pero no Simplemente que el mapa Se iba más allá Solo quiero que me persiga Planings No es tan difícil Verdad Oh Está persiguiendo a la otra Oh Let's go Tompale aquí Tienen Spirit Fury Pero no tienen Enduring Interesante Ah Eso me mata No sé si he saltado Tres veces Creo que solo ha sido Dos Tristemente Porque creo que la primera No ha contado ¿Verdad? Yo estoy muerto Así que ni siquiera Deberían venir a por mí Deberían simplemente Salir por la puerta Y ya está I mean it's fine No me importa Haber muerto Creo que podría haber Jugado mejor En muchas persecuciones Y tal Pero al final Creo que la La situación ha sido Májeza He intentado forzar El balance Por eso Como que he intentado Que me persiguiese Todo el rato Y obviamente He jugado de una manera Que es como Ni siquiera estoy yendo A zonas que tengan Palés O que tengan Estructuras Decentes ¿No? Y aún así He conseguido Muchos, muchos puntos O sea 20k es una barbaridad También he jugado De manera altruista Y todo ¿No? Como digo Pero Ya Esta persona ¿Quién era esta persona? Spirit Fury Sin Enduring Es tan estúpido Sobre detención Manitas Pim pam pum Bueno Ehm Gain Interesante Grabbed you twice In a locker Oh Yeah That sucks ¿Cuánto tiene? Y obviamente 52 56 Y no tanto Mucho Vamos a la segunda partida Espero poder completar Ahora sí Porque esta vez Han sido solo dos Pero igualmente Podría haber sido también O sea Si en la primera Me hubiesen dado Una persecución Que ha sido cuando Estaba arriba Y tal Podría haber conseguido Las tres Porque he saltado Verdaderamente Tres veces Y he utilizado Balance Tres veces Y tal O si me hubiese Perseguido a la torre Que hay allí O bla 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 Ustedes me entienden Podemos utilizar El nudo Por ejemplo El nudo está bien Para este tipo Ya que eso estoy Ya que me he quedado Sin audacia ¿Por qué no? Venga va Salón de Dog Tumba de Glenvale Espero no tener que jugar Contra Peña No sé Killers totalmente aburridos Y Terribles Y de todo Oh yeah Nice Ok Me lo estoy pasando Súper bien Un buen comienzo La verdad Hoy he jugado Contra Bueno no No he jugado Contra Pyramid Head Y no he jugado Contra Legion Pero he jugado Contra Freddy Contra Deathslinger Contra Spirit Oh no Demo está bien Demogorgon está bien Demogorgon me gusta I'm so depressed I'm so depressed La última partida Básicamente He utilizado Uno de estos nudos También Y ha sido como Hey nice Para utilizar El nudo Tal Generalmente No suelen haber Offerings En ¿Sabes? No suele Haber offerings Por norma general Así que O sea De mapa Quiero decir Así que ¿Por qué no? Oh ¿Se va a suicidar? Yeah that's fun ¿Eh? Dead by Daylight Es un buen videojuego Y por cierto El DC Penalty Es totalmente justo Y necesario Y obviamente Soluciona todos Los problemas Del videojuego Ya que Obviamente Que una persona No se desconecte No implica Que no pueda Simplemente morir En los primeros Diez segundos De la partida Suicidándose En el gancho Así que Yum Oh ¿Esto me activa Balance también? Ok Estoy depresado Officially Depresado I don't know Man I don't know Voy a intentar Hacer esto Y así Me quito Todas estas mierdas Encima ya ¿Dónde ha caído La señora? Tengo demasiadas Auras y no veo Ok Bueno pues Además de The Slinger Que ya es bastante Divertido per se Un 3 contra 1 Que lo hace Todavía mejor ¿Puedes Dispararme Desde ahí? Creo que no No I mean That's close baby You can try You can Definitivamente Try No es que Te vaya de jardo No es que Me ha dado Eso Este killer es basura No No Eso es bien No No I mean Sabe que estoy aquí Pero Vaya respect ¿No? Close Has roto Ese palet Impresionante También estoy muerto Igualmente Bueno Me baja Weird Just one of those games One of those games Creo que no se lo está tomando muy en serio Este señor Anyway No hay No hay tampoco que O sea A fin de cuentas Lo que está haciendo No sé O O es malo Que honestamente Tampoco lo creo mucho O Simplemente Pues No sé No sé Creo que mi sensación es que no se lo está tomando en serio Porque Alguien se ha matado en el primer gancho I mean This sucks Regardless Porque Estoy herido Contra un death slinger Vale Y no sé dónde están los generadores Que hay que hacer No está aquí Así que debería estar por acá Estar está aquí El tema es que tampoco me gusta estar en este generador exactamente Oh no vengas a por mí Por favor Totem Uy Tengo Thunderbird abierto Un momento Déjame cerrarlo Oh wow No me has What? What you doing bro? ¿Verdad? Con un poco de suerte podemos escapar de aquí Es una loria Así que lo más probable es que tenga 10 Podemos curarnos Tranquilamente ¿Me curas tú? Voy a ver si me puede perseguir De nuevo Y puedo volver a utilizar Balanced No me vas a perseguir Obviamente Esto cuenta como una Oh tienes burro Eso contaba como persecución ¿Te sano yo? Mejor Estás en una posición un poco rara Pero vale En plan las escaleras Y curar Se suelen llevar muy muy mal Probablemente tenga 10 No tienes 10 Como una loria Eso es tan raro Quiero pensar que ese ha sido mi segundo balance Por favor Está muerta además Nice Vale Quiero forzar el tercero Oh what? Oh estoy agotado No me lo había dado cuenta I'm so stupid I'm so stupid I'm in Good try Ahí simplemente tienes que pegarme Y ya está Honestamente espero que esta señora Decida venir y salvarme Es una pena tío Es una pena No me había dado cuenta De que estaba exhausted Oh damn That sucks Si me salva Puedo intentar hacerlo Una vez me salve y tal Le ha costado muchísimo colgarme Anyway Creo que esta partida La he jugado bastante Bastante bien Vale Ahora si que tengo Balanced Si o si o si Ok Así que a ver Donde está el señor Esa eh Ya está Esto debería haber sido A la tercera Ya Muy fácil No sé que ha hecho Pero bueno Tengo un paleo aquí Alrededor del que puedo jugar Así que por qué no No es que vayamos a ganar Esta partida No vamos a ganar Esta partida 100% Pero Ya bueno Puedo intentarlo Simplemente por conseguir Más puntos O sea Somos dos Contra un deseslinger La partida ha sido Muy complicada Desde el principio En el principio Anyway Ya agradecería que me curase Honestamente Siendo Deathslinger Estás en peligro de muerte En cualquier momento Tengo balance De nuevo Which is good ¿Qué estás haciendo? O sea Se te ve muchísimo Holy shit Pensé que me daría tiempo O algo I don't care O sea Prefiero terminar ya La puta partida Y ya está Un uno contra tres No es divertido Jugar este tipo de situaciones Simplemente Mátame Y ya está Creo que he conseguido El desafío Creo Pero eso Como digo O sea Me da exactamente igual Simplemente he ido A hacer el mono Y ya está Así que Poco más Actualmente Tengo la sensación De que este videojuego Está altísimo For some reason Voy a subir el ratio Verdaderamente Porque tengo la sensación De que eso De que estaba hablando Y de que el audio Está a menos 25 Anyway Lo cual no Tendría mucho sentido Anyway No me sale el desafío Venga Dámelo Vale Ahí está Nice Ok ¿Qué tenía? Tenía La mejor para el final Soy todo oído Pim pam pum Y ruina Ruina Pim pam pum Es la cosa más estúpida Que puedes llevar By the way There we go Tenía Objeto de obsesión DS Velocidad silenciosa Fajador Es mágico Es mágico Cuando alguien Tiene objeto de obsesión Y se desconecta Es mágico Mágico O sea No se desconecta Se mata en el primer gancho Mágico Anyway Supongo que podemos ir A Las Es que no sé Si poner la de Freddy Ven a jugar otra partida Si ven otra partida Después de esta O esta es la primera partida Que han visto Es que la segunda La otra partida Ha sido buena Si no Pues se quedarán Con la de Freddy Con esta Y ya está No tiene mucho sentido Lo que estoy diciendo Ok Pues esta última partida Ha sido basura Así que Si habrán visto Simplemente la primera partida Contra un Freddy Por cierto Me encanta como esto pone Que estoy en 0 de 7 Pero tengo una barra Es como Cuenta más o menos No lo entiendo Anyway Ya La primera partida A lo mejor Contra Freddy Ha sido bastante aburrida A lo mejor Simplemente las cambio Lo que sea Porque la segunda Ha sido bastante Más divertida Pero bueno Da un poco igual Puedo poner ambas Ya No me ha dado un puto caso En fin La cuestión Me gusta balance No La perk Me parece bastante mediocre ¿Por qué? Porque a no ser que juegues En un mapa Que tenga la suficiente Verticalidad Como para que Caída equilibrada Sea verdaderamente útil Constantemente A.K.A. Haddonfield A.K.A. Glenvale A.K.A No sé Ciertas zonas Que tengan como una estructura Central en donde sea O diversas estructuras En donde sea Verdaderamente útil La perk Por norma general La siento bastante Bastante mediocre Y no entiendo Por qué querrías Llevar caída equilibrada En lugar de llevar Por ejemplo Sprint Que te va a salvar Siempre O incluso agilidad Que puede llegar a resultar Útil en ese sentido Dependiendo Obviamente Pero Sigue siendo como situacional Pero Sabes que Agilidad va a funcionar En todos los mapas Hay mapas O sea He jugado como 5 partidas Y en una de ellas En las que me he enfrentado Al espíritu Me ha tocado ir a Autohaven Y no había verticalidad En el mapa Directamente No había verticalidad Entonces Es una perk Tan jodidamente situacional Y además Te toma como El este de agotamiento Que al final Por eso la gente Lleva Cuando lleva Caída equilibrada Muchas veces lleva Caída equilibrada Y fajador Barra chungo Barra dead hard O lleva Agilidad Por ejemplo Porque Necesitas cubrir El caso De que no tengas Verticalidad en un mapa De resto Creo que Bueno La partida Contra el Deathslinger Me ha gustado Igualmente Creo que la ha jugado bien Creo que ha jugado bien Lo 50-50 I don't know Ha estado divertida La primera partida Contra el Freddy Simplemente he intentado Forzar demasiado Constantemente Pero bueno Fuera de eso Ha sido una partida Relativamente Interesante Al menos Desde el punto de vista Más altruista Y tal Y bueno Sea como fuere El caso es que Lo vamos a ir dejando Por aquí Como digo No me gusta Caída equilibrada Pero bueno Para la próxima Build A lo mejor Hago algo de killer No sé No sé No sé Es que honestamente ¿Qué coño hago de killer? Porque tengo Hillbilly Que me da exactamente igual Y esta mierda También me da igual Tengo aquí Perseguir a supervivientes Golpear con el arma Llevar resistente Colgar a 12 supervivientes distintos Man Es tan aburrido Igualmente puedo Ojalá tener Como Suficientes Puntitos Con Legion De una vez Porque quiero hacer Como un showcase De lo que creo Que es la mejor build Actual Actual de Legion Que viene siendo Básicamente Tanatofobia Maleficio inmortal Maleficio ruina Y una cuarta cosa Que puedes llevar Lo que te dé la gana Puedes llevar Entebring Puedes llevar Barbacoa Puedes llevar Intervención corrupta Puedes llevar Muchísimas cosas Y honestamente He estado jugando Estos días Fameando un poquitito Con Legion Y el personaje Es O sea Divertido de jugar Entiendo que sea Aburrido de jugar Para Los survivors Pero para mí Me parece un personaje Divertido de jugar Anyway Ahora sí Vamos a ir dejándolo Por aquí Espero que les haya gustado Muchas gracias a todo el mundo Por ver Y hasta el siguiente capítulo Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!